Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar Con el tumbao que tienen los guapos al caminar Las manos siempre en los bolsillos de su gaba Pa' que no sepan en cual de ellas lleva el puñal Usa un sombrero de ala ancha de medio largo Y zapatillas por si hay problemas salir volao' Lentes oscuros pa' que no sepan que está mirando Y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando Como a tres cuadras de aquella esquina Una mujer va recorriendo la acera entera por quinta vez Y en un San Juan entra y se da un trago para olvidar Que el día está flojo y no hay clientes pa' trabajar Un carro pasa muy despacito por la avenida No tiene marcas pero todos saben que es policía Pedro Navaja, las manos siempre dentro del gaba Tira y sonríe y el diente de oro vuelve a brillar Mientras camina pasa la vista de esquina a esquina No se ve un alma, está desierta toda la avenida Cuando de pronto esa mujer sale del San Juan Y Pedro Navaja aprieta un puño dentro del gaba Mira pa' un lado, mira pa'l otro y no ve a nadie Ya en la carrera pero sin ruido cruza la calle Y mientras tanto en la otra acera va la mujer Prefunfuñando pues no hizo pesos con que comer Mientras camina del viejo abrigo saca un revólver Esa mujer iba a guardarlo en su cartera pa' que no estorbe Un treinta y ocho espita en un hueso del especial Que carga encima pa' que la libre de todo mal Y Pedro Navaja apuñala en mano la envuelva encima Y el diente de oro iba tumbrando toda la avenida Y son fácil Mientras reía el puñal un día sin compasión Cuando de pronto su lumbis paró como un cañón Y Pedro Navaja cayó en la acera mientras veía A la mujer de revolver en mano y de muerte querida Ahí le decía Yo que pensaba hoy no es mi día Estoy salada Pero Pedro Navaja no está peor Prométanse Y créame gente que aunque hubo ruido nadie salvió Tuvo curiosos, tuvo preguntas, nadie adoró Solo un borracho con los dos cuerpos se tropezó Convió el revólver, el puñal, los pesos y se marchó Y tropezando se fue cantando desafinó El coro que me extrañé y de ahí me saqué de mi canción ¿Qué dijo? La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida ¡Ay, ay, 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 ay! La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida ¡Ay, ay, 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 ay! La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida Si el año pasado todo nos sobraba, el año que viene nos falta todo La vida de la sorpresa, sorpresa de la vida 8 millones de historias tiene la ciudad de Nueva York La vida de la sorpresa, sorpresa de la vida Como me decía mi abuelita, que el que en el último ríe se ríe mejor La vida de la sorpresa, sorpresa de la vida Es la vida camarada que te da, te quita, te quita y te da La vida de la sorpresa, sorpresa de la vida Otra historia que termina en una esquina, ya en New York murina La vida de la vida La vida de la sorpresa, sorpresa de la vida La vida de la sorpresa, sorpresa de la vida La vida de la sorpresa, sorpresa de la vida Como en una novela de casca, el borracho dobló por el callejón En la ciudad de Nueva York, dos personas fueron encontradas esta madrugada El escopo sin vida de Pedro Barrios y Josefina Wilson Fueron halladas en una de las calles de San Yacenas a la sección de la Uriza La vida de la sorpresa, sorpresa de la vida La vida de la sorpresa, sorpresa de la vida